Foto de la Nación La cinta, que se espera que se estrene en salas de cine en 2019, se centra en la historia de Rick Dalton, un actor de la industria del western en los años 60, así, el doble de Dalton, interpretado por Brad Pitt y el propio Dalton se involucran con la modelo Sharon Tate, quien es asesinada por la familia Manson en la matanza de agosto de 1969, con información. De Variety Brad Pitt Sinta Leonardo DiCaprio Manson Tarantino La banda subió a un elevador en Nueva York y sorprendió a sus fanáticas cantando sus éxitos más populares. Continuar leyendo El actor fue encontrado por su compañero de departamento, quien llamó a las autoridades y confirmaron el deceso del joven. Continuar leyendo James M.C.A. Boy, quien interpretará la versión adulta de Bill, compartió en Instagram la primera imagen de los protagonistas. Continuar leyendo.